¿Qué es la variante Delta? Realmente dramáticas los pacientes, vemos todavía el lento proceso, llamémosle así, de vacunación, porque el grueso de la población, un tercio de la población, más del 33%, todavía no tiene acceso a esa vacunación. ¿Y entonces qué hacemos? Ya se está por allí especulando, no sólo por parte de las cámaras empresariales, por parte del sector de médicos, por parte obviamente de medios de comunicación serios, como lo es TN23 a la medida, y sobre todo también las mismas autoridades del gobierno guatemalteco, si van a haber medidas restrictivas en horarios, en movilidad y hasta eventualmente, ¿quién quita? Hasta un toque de queda que pueda iniciar desde las 21 horas a las 6 de la mañana en los siguientes días. Entonces, ojo con esa situación, pero es una cuestión, Sandy, que también tiene una grave causa, y ¿sabes cuál es? El descuido de las personas y no seguir las medidas. Totalmente, Julio, porque mira, a veces nos confiamos mucho, vemos las aglomeraciones que se siguen registrando, imagínate, vamos a mercados, vemos ese tipo de imágenes, vamos a cualquier lugar, y ya no estamos cuidándonos, ya no estamos tampoco exigiendo esa garantía de los protocolos de seguridad que se puedan cumplir, porque por ejemplo, a veces decimos, no, hombre, es que si voy a tal lugar, está súper lleno y no están respetando el aforo, no están respetando las medidas. Pero igual te quedas como ciudadano. Exacto, si nosotros tomamos la decisión, bueno, yo miro que aquí no están cumpliendo con las medidas, busco otros lugares, porque tampoco es que existe un solo lugar para atender una necesidad. Es correcto. Realmente nos tenemos que cuidar y tenemos que exigir también la calidad, los controles y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Especialmente cuando salimos, cuando vamos a comer a algún lugar, y de esta forma entonces también nosotros decidimos, porque vamos a pagar, dónde queremos estar y que sea un lugar seguro, porque también hay varias quejas, especialmente en redes sociales, de lugares donde no se cumplen los protocolos, pero igual la gente está ahí, entonces, ¿de qué sirve quejarse? Muy bien dicho, y ¿sabes cuál es uno de esos lugares, que son varios al final de cuentas, que no se cumple con esto? El mismo transporte, transporte público, urbano y extraurbano, del cual hemos estado hablando, y los transportes metropolitanos, en general todo el transporte, donde ya no se está respetando el tema de los aforos, donde ya no se está respetando el distanciamiento social, pero ¿qué pasa? Igual la gente lo sigue usando. Tal vez es mejor esperar el siguiente bus o salir un poquito más temprano, madrugar un poco más, pero no arriesgarse a esas condiciones en las cuales, como en pantalla, vemos aglomeraciones innecesarias. ¿Vamos con datos, Julio? Claro que sí, con mucho gusto, Sandy. Vamos entonces con los datos. La variante Delta, que actualmente está generando la quinta ola de contagios ya en varios países del mundo, ha obligado a la toma de nuevas medidas de prevención en esos países. Quizás sea más oportuno decir que más que nuevas medidas, Sandy, es el regreso a las ya conocidas medidas de bioseguridad básicas y fundamentales. Asimismo, la variante Delta está creando la discusión dentro de los científicos de la salud mundial sobre la pertinencia de una potencial inclusive tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En países más desarrollados, esta variante tan altamente transmisiva ha generado ya un impulso al proceso de vacunación obligatoria para realizar actividades tan simples como lo que tú dices, ir a comer, ir a un restaurante, ir a un supermercado, subir al transporte público. Yo creo que vamos a tener que llegar también a eso, porque al final de cuentas, la primera responsabilidad es la nuestra, la responsabilidad personal, la responsabilidad con nuestra familia, con nuestro círculo de amigos en el trabajo y al final de cuentas, si logramos cuidar ese pequeño núcleo, cada uno de los guatemaltecos estamos cuidándonos entre todos, pero no lo hacemos. Así es, no tomamos las medidas básicas. Hay personas que incluso, Julio, ni siquiera ves que cargan alcohol, que cargan en gel, en spray, de cualquier forma, entonces te preguntas en qué momento se desinfectan, en qué momento también tienen ese cuidado de estar entonces protegiéndose, porque recordemos, nosotros vamos con nuestra familia y la estamos arriesgando si no tomamos las medidas. Comprendemos que hay que salir a trabajar, hay que salir a hacer cuestiones que son necesarias, pero también hay que tomar las medidas. Ya nos olvidamos, a veces incluso los protocolos de ingreso a la casa, a veces se olvidan. ¿Los hemos olvidado? Puede ser, y yo los entiendo, en el sentido que cansa esta situación, cansa definitivamente, pero imagínense ustedes, si no nos cuidamos, la situación se nos puede complicar, no solo a nosotros, sino también a quienes están en nuestro alrededor. Por eso es importante que seamos responsables, y aquí la responsabilidad es individual, la tenemos que asumir, no tenemos que andarle echando la culpa solo a otras personas, sino que nosotros hagamos nuestra parte, y si nosotros hacemos nuestra parte, ahí sí vamos a poder exigir. Obtener resultados, sí, no esperemos, entonces, resultados positivos y hacemos cosas negativas, y el primer responsable somos cada uno de nosotros. Vamos con otros datos ahí en pantalla, ya lo tiene usted, por las condiciones dramáticas, Sandy, de contagios y saturación de los hospitales nacionales adecuados contra el COVID-19, el propio personal médico ha solicitado medidas preventivas más drásticas. Habrá que determinar cuáles podrían ser eventualmente esas acciones del gobierno y las autoridades de salud, pero cualquiera que decidan seguramente será de orden restrictivo a la movilidad y a los horarios. Podría volverse, solo estamos en este momento especulando, si no tenemos cuidado, a un potencial horario de toque de queda, eventualmente a potenciales encierros de días estipulados, como los fines de semana. Sin embargo, para Guatemala existe también una disyuntiva, y es una disyuntiva muy grande y muy fuerte. Las medidas necesarias para garantizar la prevención y el COVID-19 y la reactivación económica. Señoras y señores, aquí tenemos este tema, un tema dramático, un tema terrible. Yo le puedo suplicar algo a usted, por favor, cuídese y cuídese bastante para cuidar a los demás. Nosotros, Sandy, vamos a continuar con la información aquí en A la Medida. Por supuesto.